Usted sabe que los zapatos de Ante se ven más elegantes y se ven más finos que los zapatos de piel normal. ¿Por qué? Pues porque como tienen esta opacidad que se nota y esta tonalidad de colores que toma un matiz muy diferente a la flor en piel, que es como se llama la otra piel que no es de Ante, siempre se ven mejor, pero hay una manera muy específica de limpiarlos. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. ¿Cómo se limpia un zapato de Ante? Primero, no solamente hay Ante, sino es toda clase de piel de pelo que puede ser el nubuk, puede ser la carnaza y desde luego el Ante mismo. El Ante es más fino, porque el Ante es el reverso de la piel y el nubuk es la parte del medio que se llama carnaza, que la dividen los curtidores, la curten obviamente y la convierten en lo que usted conoce por hoy como nubuk. Para limpiarlos se recomiendan varias cosas, pero la primera es todas las noches, cuando se lo quite, cepíllelo. Pero no lo cepille con cualquier cepillo, puede ser un cepillo de cerda blanda para quitar el polvo, pero lo mejor es un cepillo de cerdas a base de rizos de nylon, porque esos rizos de nylon sí retiran completamente el polvo, van limpiándolo bien y lo dejan listo para aplicar los cosméticos correspondientes. La orilla de la suela debe limpiarla con un cepillo de dientes. Ahora, la suela obviamente no es de Ante, la orilla de la suela sí puede limpiarse y pulirse con los elementos y los ingredientes que ya conocemos como la crema Colony para toda la orilla de la suela. El segundo punto es, si ya le quitó el polvo, es aplicarle un cosmético neutro o al tono que le reviva la viveza y le abre el poro nuevamente a la piel y lo dejan con el pelo parejo. Lo aplica a todo el zapato de la forma pareja, hay que agitar bien el frasco o el recipiente del cosmético, lo agita bien y a una distancia de 15 centímetros lo aplica por completo, lo deja secar un rato y lo vuelve a pulir, pero ahora sí con el cepillo de cerda suave. Y después de eso, aplíquele el ingrediente que se llama repelente de agua y manchas, porque ese sí funciona. Se lo aplica parejo, lo deja secar y le aseguro que a su zapato ni se le va a pegar el polvo, ni el agua lo va a manchar, ni las salpicaduras de lodo lo van a dejar marcado. Eso es como debe cuidarse un zapato de ante. Y finalmente, hay que guardarlo en su caja, envuelto en papel de china, con su armador puesto adentro, tapar la caja y estivarlo en el clóset. Si usted tiene un par de zapatos de ante, cuídelos porque se ven muy bien, son muy elegantes y son dignos de usted. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de cómo cuidar los zapatos de ante. Y les pido que le den like al video, se suscriban al canal, toquen la campanita para saber que hay otro video, el renglón de únete, púlselo para unirse a la comunidad. Muchas gracias.